y seguimos con más información. Lamentablemente tenemos que presentarle lo que está pasando en nuestro país, la cruda realidad, pero ya se ha conocido a este momento, a esta hora de la mañana, 10 con 22, que ha fallecido una persona, fue asesinado un joven de 20 años, esto en Tierra Nueva 2. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se ha escuchado por parte de vecinos, de autoridades? ¿Cuál fue la razón por la que lo mataron? Queremos conocer esta situación, queremos conocer más detalles, nos vamos a comunicar con Magalí Alvarado, quien tiene una ampliación. Magalí, buenos días, ¿qué nos puedes contar acerca de este asesinato? Así es, amigo televidente, le comento que ya estamos ubicados en el asentamiento Maranata 1, esto en Tierra Nueva 2. Junto a nosotros ya se encuentra Noé Arevalo, vocero de bomberos voluntarios, que nos ampliará un poco más de información acerca del cuerpo de un joven encontrado sin vida esta mañana. Muy buen día, Noé. Sí, buen día, bomberos voluntarios destacaron varias unidades de emergencia, lo que es la colonia Maranata 1, en donde indicaban de un ataque armado. Al presentarse las unidades localizan a un hombre el cual presentaba varias heridas de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Al lugar se hacen presentes familiares y identifican al fallecido como Erick Josué Oscar, de 20 años de edad, por lo que bomberos quedan a la espera en el lugar del Ministerio Público. Gracias por esta información, Noé, amigo televidente, le comento que según los familiares se trata de un joven de 20 años, este hombre había salido en horas de la madrugada a hacer ejercicio, sin embargo, ellos solo escucharon los disparos y no se imaginaron que lamentablemente este joven de 20 años, identificado como Erick Josué Oscar, había perdido la vida. Por otro lado, también ellos comentaban que este joven estudiaba los días domingo, el bachillerato, sin embargo, el lunes de la próxima semana él empezaría a trabajar en un taller de mecánica junto a su hermano. Lamentablemente, esta es la información que nosotros le podemos relatar y con imágenes de Brandon Galeano, yo retorno al estudio principal. Gracias a Magali, gracias a nuestro compañero Brandon por la información, por las imágenes de lo que ha sucedido en Tierra Nueva 2, este joven de apenas 20 años pues salía a hacer deporte, según lo que hemos escuchado, salió a caminar, a hacer actividad física, cuando fue ultimado a tiros, lamentablemente falleció de forma instantánea, cuando llegaron los cuerpos de socorro ya nada pudieron hacer, fue identificado como Erick Josué y según lo que hemos escuchado, pues él en los próximos días iba a empezar a trabajar, iba a empezar a colaborar de forma económica en su hogar y este día pues lamentablemente fue sorprendido y le quitaron la vida. Personas que sospechosas dicen, las personas que estaban en ese sector se escucharon los disparos, indican que son personas que se dieron a la fuga de forma inmediata, posiblemente en motocicletas, sabemos que este transporte es utilizado por lo fácil que es huir de la escena del crimen, esto fue lo que pasó a los vecinos concernados al momento de escuchar los disparos, salieron minutos después para ver qué era lo que había sucedido y dieron aviso a las autoridades correspondientes, a los cuerpos de socorro, le indicamos ya nada pudieron hacer, se encontraba fallecido, por lo que dieron aviso a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público para que puedan recabar evidencias, iniciar con la investigación para poder determinar quiénes fueron los responsables de este crimen. Repetimos, Erick Josué, un joven de 20 años asesinado en Tierra Nueva 2, esta mañana de martes. tenso. CC por Antarctica Films Argentina